Hola a todos mi nombre es Sergio García y bienvenidos a mi canal hoy les tengo preparado el vídeo de diccionario bíblico y en español con la palabra paz porque recuerden el significado de las cosas cambian cuando las vemos desde el punto de vista de la palabra de dios así que sin más que esperar empecemos a continuación te voy a presentar tres ejemplos de lo que no es paz así que presta mucha atención un qué problema qué problema qué problema un chale vale tengo problemas en el trabajo tengo problemas en la universidad tengo problemas en mi casa con mis familiares con mis amigos con mi novio tengo problemas en todo tengo problemas hasta en el playstation tengo problemas en todo tengo problemas en mis redes sociales por favor dios mío dame paz que con esta abundancia de problemas ya no hayo qué hacer dame paz quítame todos estos problemas amigo te recomiendo que pienses las cosas de una manera más tranquila con más calma no te desesperes ten paz aunque estés pasando por diferentes problemas es necesario que estés en un estado de ánimo tranquilo sereno y paz para que puedas tomar decisiones de manera alterada no puedes tomar decisiones sí 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 ya tranquilo ya ya entendí que tengo que tomar decisiones con calma con paz como tú dices ok 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 hola y bienvenidos a nuestro programa sobre la paz ¿quieres quieres tener paz en tu vida quieres quieres por tus manos en señal de aureola de aureola así y repite conmigo Tengo paz, nada me perturba Repítelo durante 24 horas y verás que tu casa y tu familia tendrán paz para siempre Acabamos de ver tres ejemplos de lo que no es paz o de lo que el mundo cree que es paz Ocurre algo, los acontecimientos y las noticias cada vez están convulsionando y están muchísimo más rápido Nos llegan muy rápido, muy rápido gracias a las redes sociales y al internet Gracias a Dios tenemos una forma de comunicación en la cual yo puedo comunicarme con ustedes Y transmitir un mensaje a través del internet Pero también existen las noticias, hay un mundo convulsionado por tanta información Y eso crea una atmósfera de convulsión, crea una atmósfera de aparente falta de paz Nuestra sociedad cree que la paz es ausencia de problemas Pero eso no es así O también cree que puede recibir la paz a través de medicamentos, a través de ejercicios A través de X, Y, Z, de algún deporte, de alguna cuestión que se pueda inventar como seres humanos Pero realmente eso no es la paz Y a pesar de tantos problemas, a pesar de tantos desafíos La Biblia nos enseña que la paz no es ausencia de problemas Dios más bien nos enseña a enfrentarlos Ahora, ¿cómo podemos sentir paz con tantas cosas que ocurren en el mundo? Con tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor Y déjame decirte que la paz que tú necesitas, que yo necesito, que todos necesitamos No es una paz cualquiera, no es una paz efímera, no es una paz momentánea Hay una paz que viene directamente del corazón de Dios Para cada una de las personas, de quienes les creen, quienes les buscan De quienes les anhelen Para cada ser humano, para cada ser viviente Y es la paz que sobrepasa todo entendimiento Fíjate en esto Todo entendimiento Puedes tener paz, pases lo que pases Estés pasando por dificultades Estés pasando por tribulaciones Puedes tener paz La paz que sobrepasa todo entendimiento Es la paz que da Dios a nuestros corazones No es una paz que evita el problema No es una paz que nos aleja del problema Es una paz que nos da la valentía para enfrentar cada uno de los desafíos Que nos deja el sistema Que nos deja la sociedad Y que a pesar de eso Nos permite vivir en completa armonía con Dios Sin perder el ánimo Sin perder la fe Y sin perder la esperanza Conociendo que tenemos a nuestro Dios Todopoderoso Que nos cuida, que nos guarda Que Él tiene cuidado y favor para con nosotros Por eso hoy en este video te recomiendo a que ores a Dios Y le digas Si estás pasando por un momento difícil Como todos los seres humanos que pasamos por momentos difíciles Créeme que si tú oras a Dios Y le pides a Dios Señor dame la paz que tú das Llena mi corazón No importa lo que estés pasando No importa tu situación Créeme que tendrás la convicción en tu corazón De que Dios tiene cuidado de ti Y que tarde o temprano Según la voluntad de Dios Él te guarda, te cuida, te protege No solamente a ti Sino a los tuyos Así que Si estás viendo este video Cuando termines de verlo Por favor Ora a Dios Busca a Dios Y dile que te dé la paz Que viene del corazón de Él Que es la paz que sobrepasa Todo entendimiento Y bien Este fue el video del día de hoy Sobre la paz En el diccionario bíblico Y en español Espero que te haya gustado Por favor Si hay una palabra en específico Que ustedes quieren que hagamos este video Escríbeme en los comentarios Si te gustó el video Si eres bendecido Dale like Y si eres bendecido Compártelo en todas tus redes sociales Por favor Suscríbete a nuestro canal Porque viene contenido muy interesante Viene contenido fresco Innovador Que va a ser de bendición Para tu vida Viene un grupo de videos Que te va a inspirar A levantarte del proceso Que estés pasando A luchar A levantarte Y es una serie de videos Que le estoy titulando Soy resiliente Así que Pendiente Porque El mayor resiliente De la historia Se levantó De la muerte Después de tres días Se llama Jesucristo Así que Viene una serie de videos Espectaculares Que te recomiendo Que te suscribas Que le digas a todos tus amigos Para que lo veas Para que puedas ser inspirado Para que puedas crecer Para que puedas avanzar En Dios Te bendigo grandemente Gracias por ver este video Nos vemos en el siguiente video Así que Los espero Bendiciones para todos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.